Paola Macías de la Fuente protagonizará una pelea a cuatro rounds en peso supermosca este 28 de mayo en la Plaza de Toros de la cartelera Forjando Campeones en donde tendrá como contendiente a la yucateca Yaret Anaí Medina Tengo el gusto de conocerla, un placer de conocerla, es una gran persona hemos esparreado unas dos veces hace un tiempo nos hemos apoyado y ayudado también y es una buena peleadora, bajadora es muy buena entonces vamos a darlo todo el 28 La cancunense de 22 años de edad ha estudiado muy a detalle a su rival pero tras los entrenamientos de la mano de su entrenador Aldrin Macías quien también es su padre le ha enseñado mucha técnica y condición para salir ganadora en lo que será su segunda pelea profesional Rápida y técnica, me gusta mucho el aspecto técnico del boxeo pues boxeo cubano el manejo del boxeo femenino me gusta, me alegra que sea impulsado también y pues que maravilla que igual las chicas pues sigan en un deporte que les gusta y que igual se está impulsando también el género femenino en ese deporte que comúnmente se conoce como un deporte masculino entonces la pugilista cuenta con experiencia arriba del ring ya que en sus últimos enfrentamientos consiguió la medalla de bronce en el festival elite de boxeo que se realizó en Guadalajara de igual forma salió como triunfadora en el campeonato guantes dorados 2021 en Cancún y las experiencias que ha obtenido en las olimpiadas nacionales en donde representó a Quintana Roo en Monterrey en el 2017 y Chihuahua 2018 para tu DN Adrián Silvestres ¡Gracias! ¡Gracias!